La Comisión del Gobierno Nacional y los Ganaderos del municipio de Crabonorte, Puerto Rondón y Arauca llegaron a un acuerdo para levantar la protesta de esta agremiación en la capital araucana. En primer lugar, hemos concertado entonces que el Gobierno Nacional, a solicitud de los ganaderos del departamento, en especial de los municipios de Rondón, Crabonorte y Arauca, que se les financie a través de un subsidio el 100% de la vacuna de esta segunda etapa de vacunación que está adelantando el Gobierno Nacional, la cual debe terminar el 10 de diciembre. El Gobierno Nacional del Instituto Colombiano Corpecuario, ICA, espera la certificación nuevamente por parte de la OEI. El Gobierno Nacional, a través del ICA, estudiará la posibilidad de que el 15 de enero tengamos nuevamente una reunión aquí en Arauca para mirar si en ese momento ya la Organización Internacional de Episodotias, OIE, nos ha manifestado o ha elaborado o ha dado respuesta a la solicitud que ha hecho el Gobierno del levantamiento de la suspensión que nos tiene, sanitaria que tiene sobre fiebre aftosa en el país. El 15 de enero del próximo año, el Gobierno Nacional y el ICA podría ampliar la zona de contención a otros municipios de otros departamentos. Tendríamos la posibilidad de ampliar la zona a otros municipios de otros departamentos, lo cual permitiría hacer una comercialización completamente normal en todo el país del ganado. El Gobierno Nacional ha elaborado un paquete financiero para los ganaderos araucanos. El Gobierno Nacional y con el sector gremial ganadero del departamento, ha elaborado un paquete de instrumentos financieros que me permito desagregar a continuación. El primero es una línea especial de crédito para sostenimiento bovino que va orientado solamente a los departamentos de la zona de contención, entre ellos Arauca, con un periodo de dos años y un periodo de gracia de un año con condiciones favorables en tasa de interés solamente al DTF y lo más importante es que se puede utilizar, es de libre inversión, se puede utilizar para capital de trabajo para todos los quehaceres que necesitan los ganaderos para adelantar su normal desarrollo en la región de Arauca. El Banco Agrario ha otorgado un alivio a los ganaderos que aún no han podido cumplir con sus créditos. El Banco Agrario venía otorgando un alivio a los ganaderos que se encontraban con dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias en los bancos y ese periodo fue de cubrir un alivio de tasa de interés hasta por tres meses. El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, del FONSE específicamente, estudiará la posibilidad de ampliar ese periodo de tres meses más para que los ganaderos puedan tener un alivio mayor y que esté contemplado dentro de estos rangos que nos permite el Fondo de Solidaridad Agropecuaria. También durante la reunión se trató el tema del frigorífico de la capital araucana. Se trabajó el tema del frigorífico de Arauca en el cual se llegó a la conclusión que el señor gobernador a través de recursos que se gestionarán en el sistema general de regalías en la sesión del próximo OCAD departamental presentará un proyecto para la compra de cuatro termoquins que permitirá mejorar las condiciones de frío y las condiciones de comercialización de carne en el departamento. El gobierno nacional dará más de 3.000 millones de pesos en subsidio para los ganaderos de estos tres municipios. El gobierno nacional consciente de la situación que se está presentando también en el departamento adicional al subsidio del 100% de la vacuna del segundo ciclo para los ganaderos trabajó una propuesta presentada por el gremio ganadero relacionada con un subsidio, una compensación al ingreso del ganadero que tendrá mejor recursos hasta por 3.750 millones para la vigencia de 2018 que serán concertados y programados en el presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura y que tratarán de compensar a la población o mejor alato ganadero que tiene el problema de la comercialización que están alrededor de 25.000 cabezas de ganado, una compensación que se trabajará y que se será en específico los criterios que de cada una de ellas se mirarán la semana entrante en el Ministerio de Agricultura con los ganaderos. En Bogotá se estudiará la declaratoria de la emergencia económica y el cierre de frontera solicitada por el gobernador y el alcalde de Arauca.